6 materiales para trazar patrones de costura sobre tela La primera y más común es la tiza o el gis de sastrería Este nos sirve para trazar líneas sobre telas oscuras que no estiren Si no te gusta esta presentación también lo puedes conseguir en lápiz Pero ojo, este de acá si es de tiza es de la marca Faber-Castell Y se consigue en la sección de artes El viejo truco de las abuelas utilizar un jabón que ya esté así bien gastado Nos sirve para trazar también sobre telas oscuras líneas muy delgadas Que se lavan muy bien En telas claras podemos utilizar un lápiz para hacer algunos trazos Para este tipo de situaciones te recomiendo estas dos herramientas La primera es este lapicero o bolígrafo como le digan en tu país Que se borra con la plancha Al tener una tinta va a deslizar mucho más fácil Y el último es este marcador que se borra con el aire También hay otro que se borra con el agua Que también desliza muy bien sobre este tipo de telas Déjame saber cuál es tu favorito Yo los uso todos por igual dependiendo de la situación